El plan es tener la casa de atención y seguir hasta que tengan un apoyo económico, ya sea con un proyecto productivo. Ahí veríamos. Está el capital humano, te diríamos, ¿no? Capital humano que son las compañeras que están organizadas, compañeras que son de la etnia, que manejan lo que es el dialecto. Entonces, contamos, estamos ahorita viendo de qué manera adquirimos el terreno.